Bueno, el día de hoy va a ser algo super simple, gracias, de todo en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal, entonces lo más importante cuando empiezan el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor hagan esto, suscríbanse y apreten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos, entonces teniendo la campana activada van a poder recibir mis notificaciones, así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten mejor video y los veo pronto, aprenden la campana, no se olviden. Bueno, el día de hoy acá en Chacalán chicos, vamos a ver un nuevo episodio de NBA 2018 chicos, y vamos a ver qué tal nos va, la verdad, vamos a ver qué tal nos va, el partido anterior, en el episodio anterior no fue super bien, nada que que decir, nada que quejarnos la verdad, estuvo bastante bueno el partido, ahora bueno, nuevamente volvemos a las canchas de entrenamiento para seguir mejorando y ver qué es lo que va a pasar en nuestro próximo partido, y nada, vamos a ver qué onda vamos a ver qué pasa, qué pasa entonces tengo para elegir a Cav, y yo tal vez piense en elegir este la verdad, que es el que estuvimos haciendo mucho rato pero no sé por qué tengo, o sea, tengo la sensación de que es como el más completo dentro de todo no sé, tengo ese pensamiento ese pensamiento no sé, de que me da me dan más beneficios aquí que en los otros entrenamientos la verdad, tal vez sean un poco más largos porque pueden ser un poco más largos por el hecho de que, por el hecho de que defienden y todo el tema, uno tiene que tratar de encestar con la defensa de ellos, pero te da más complejidad al hecho de que cumples como muchos requisitos dentro del juego, ¿no? o cumples muchos como defensa, ataque, encestamiento y esas weas son como más insignias o abarcas más weas que puedes subir una cosa por el estilo no sé cómo explicarme, pero abarcas más cosas definitivamente vamos a ver, son tres veces el tipo va a tirar un tres un tres de tres vanse a estar, va a tirar un triple tiró un triple, les dije el marcan C triple ellos practican, o sea, tienen sinceramente, si vieron el episodio anterior tienen una cantidad de triples impresionantes, marcadas o sea, marcados sinceramente, o sea es realmente impresionante yo di mucha asistencia encesté cinco nada más no fue por decir así oh, que encesté harto pero igual di harta asistencia y eso igual me ayudó bastante dentro de la calificación del equipo y todo ok encestar y ya está vamos a ver qué nos dan solamente me dieron una pero no sé pero no sé si realmente valga vamos a ver qué hago porque no sé no sé qué hacer o sea este de acá es bien difícil de hacer mira se los voy a mostrar yo ya lo he hecho antes ya lo he hecho antes ese no cuenta como tiro porque no puedo mover no puedo mover la palanca ¿me entienden? ahora el tema es que tengo que tengo que tengo un segundo oh, ok el problema es que o sea el problema es que sinceramente o sea si no encesto si no encesto más de diez no marcar ¿me entienden? aquí por ejemplo ya hice eso miren fíjense que no saqué nada nada porque saqué menos de lo que debería ok DJ vamos a trabajar aquí es lo que vamos a hacer divertido uno contra uno hasta cinco todo en la cancha esto es lo esto de acá es como algo que en serio algo que se repite en varios entrenamientos no se repiten muchos entrenamientos en serio como que muchos entrenamientos te dan esta misma opción o sea el mismo modo de juego y no sé cuál sea la diferencia la verdad porque es modo de defensa es modo de defensa no sé no sé la verdad está bien ah qué tontero después quiero revisar las animaciones de ataque para que vean un poquito esas animaciones se las quiero mostrar porque este ya es mi último entrenamiento así que tengo que entrenar lo que yo pueda hacer porque al final perder tiempo y no ganar puntaje creo que no es lo correcto me va a ganar pero no importa no importa no importa y eso fue lo que gané no gané absolutamente nada o sea fíjense nada 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 entonces 70 menos C 41.000 laboratorio del jugador estadísticas VIP laboratorio del jugador creo que es veamos animaciones personalizadas aspecto del jugador animaciones personalizadas movimiento de juego rituales preparativos movimientos personales celebraciones gestos andar trotar corriendo es la típica mierda se dieron cuenta de que de que por ejemplo por lo menos aquí hay animaciones personalizadas esta revista trotar ¿cuál sería mi corriendo más bacán? ¿cuál sería me gusta más? voy a gastármelo en esto en serio pero no sé si en S la verdad tal vez en S tiro ven mira acá hay otro tiro tiro 2 de suspensión tiro libre tiro 2 de suspensión fíjense tiro libre y acá hay que buena tiro libre tiro libre tiro libre y estos tiros libres son de como jugadores de por sí o sea yo tengo dos de esos movimientos de dribbling fíjense que acá hay aquí aquí ya estoy no sé cuántos llevaré pero amagos en movimiento dribbling dribbling con ritmo todas estas cosas son cosas que pueden comprar agregadamente o sea agregadamente son millones ok mates y bandejas bandejas por ejemplo yo tengo el predeterminado que no no tengo aquí hay uno parece que tengo desbloqueado imagínense cuánto cuesta o sea cuesta carísimo mates hay unos cuantos hay unos cuantos y eso es lo que ya les decía que que por ahora eso va a ser todo lo que voy a estoy pagando 7000 por todo lo que estoy comprando que son como que o sea prácticamente como les digo estos son guas que ya están agregadas o sea ahora fíjense que va al normal y va al básico cober brain Que creo que ya O sea, creo que de por sí Creo que de por sí Creo que de por sí se pusieron Normal Máticos bajo canasta Mates Dos pies Un pie Manos y pies O sea Supongo que con eso ya agregué Todo lo que quería agregar Parque Parque no me interesa tanto Movimientos de dribbling Básico normal Básico normal Básico normal Básico normal Yo creo que compré Pareciera que yo compré O sea Más que eso Unos movimientos de dribbling Mates y bandejas Mates y bandejas Ya está Pases Todos son los predeterminados Celebraciones Celebraciones Yo no he comprado Creo que celebraciones Para nada Yo sé que me estoy pasando Un poco el tiempo Pero Movimientos personales Y Estos creo que no tengo Porque Guardar Entonces ahí como que Agregue lo que Lo que gasté En movimientos Que la verdad que Nunca había comprado Movimientos De ningún Puto tipo La verdad Me gasté 7 lucas Que es bastante Porque son como 7 partidos Por lo menos Pero más que eso Yo creo que no vale la pena O sea Compras movimientos Simple y llanamente Para Verte más genial Dentro del Si vas al parque Verte más genial O si vas a jugar Con NBA En partidos También te ves más genial Y yo creo que Ni siquiera se trata Como de algo más ¿Me entienden? Tampoco es que te vas a comprar 500.000 celebraciones Y te vas a poner a Como Agregarlas O editarlas La verdad Yo creo que Gastarse 7.000 Ya es suficiente Como para Para tener Algo entretenido O Movimientos entretenidos Por los cuales Poder hacer algo ¿No? Y eso que estoy O sea Estoy gastando dinero Que no debería Porque debería Guardarlo para mi Para juntar Para mi Mejorar mi personaje Pero Lo hago Como para que Ustedes vean Las otras Opciones Que hay ¿Me entienden? O sea Realmente Vale la pena Lo dejo A discreción Suya Tal vez Si Tal vez No 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 lo sé La verdad No lo sé Tal vez Si tienes Mucho dinero Puta Hazlo Yo no tengo Mucho dinero Igual lo hice Pero Lo hice Porque quería Hacerlo Nada más O sea Yo no tengo Mucho dinero No estamos Hablando De que Oh Me sobran Los bc Para nada No me sobran Pero Bueno O sea Ganaré Más bc Supongo ¿No? No No creo Que compre Por ahora Compraré O sea Compraré O ganaré Más veces Dentro del Tiempo Que uno va Jugando Este Probablemente Este episodio Sea mucho Más largo De lo Normal La verdad No Voy a saltarme Todo esto Mierda Y vamos a ver ¿Qué pasa Con esto? Vamos a elegir Una nueva zapatilla Igual siento Que igual He gastado O sea En bc O sea Me he comprado Cosas de Que Tal vez No todo el mundo Tiene Me compré Una vez Bc Y es Entretenido La verdad Si lo vas a jugar El juego Igual vale la pena Comprar bc Si Gastártelos En algo Que te guste ¿Me entienden? Pero Ahora Por lo menos Pienso que En este momento Si yo me comprara A veces Serían solamente Para aumentar El personaje Es lo que siento Más que eso No creo Ya compré Un par de animaciones Las agregué Pero a mí A mí me gustó El juego Yo lo voy a seguir Jugando No sé cuánto tiempo Pero lo voy a seguir Jugando Lo más posible Siento que todavía Hay mucho Que ver La verdad Pero Tampoco Te da Te da como Una ventaja De algo No te da Ninguna ventaja Simplemente Te da un Te da como Él es muy bueno Ense estando Por lo menos Por ahora No voy tan bien Con la puntuación Bien jugado Bien jugado Quedan 50 segundos No sé Yo no he hecho No he hecho Demasi Wow No he hecho mucho La verdad Me quito el balón Désimo Me encanta Lo rápido Que han echado A correr Tras el robo No hay que perder El tiempo Tras las pérdidas De balón Tenemos 9 segundos De diferencia Entre el cronómetro De posesión Y el del partido No Pero como me quitan Las velotas Sí Me están matando Así Completamente Con O sea Yo creo que Gracias a mis Equivocaciones Hemos bajado La calidad O sea No nos ha ido bien Pero siento Que me puedo recuperar Así que no hay problema Jorge ¿Cuál es vuestra opinión? Están aprovechando Los contraataques Desde el principio Sí También están cubriendo Muy bien los carriles En las transiciones Baker Y provoca la falta En el tiro Acudirá a la línea De personal Es la primera vez Que va a la línea No es su mejor estadística Me refiero a su rendimiento Con la personal Por supuesto Cifras muy bajas No entra Indiana por delante En el electrónico Sebra Este tipo Es bueno Es bueno Un pase muy bonito Justo donde debía Será balón para Indiana El balón le llega Sabonis Tengo que empezar A jugar Toca la parte frontal Del aro Y no entra Labin En el exterior Aquí está Wells Le toca defender A Joseph La saca Para Labin Solo tres Para tirar Desplazamiento En pivote Ya llevamos Un minuto Del segundo Cuarto Del partido Y se gana La visita A la línea De personal Los árbitros Vieron el contacto Y tendrá Vamos a ver Si lo hacemos bien Su porcentaje De tiros libres Ronda el 70% Un poco Por debajo De la media O sea 70% Es bastante Para mí Es bastante En serio O sea Oye Hijo Por favor Muy bueno Muy muy bueno Serio Tengo que recuperarme Anota la canasta Sí La anoto La bomba Requiere una Sincronización Perfecta Segundo cuarto Hemos dejado Atrás El minuto Dos Y le han hecho Una falta Clara Ha fallado El tiro Y tendrá Dos tiros Libres Fue muy Perspicaz Anuló esa bandeja Con una falta Y ahora Tendrá que ganarse Los puntos Es mejor Enviarle a la línea Tiros libres Que regalarle Una bandeja En el primer cuarto No provocó Ningún tiro libre Pero lo está Solucionando Aquí tenemos A Joseph Con ocho En el exterior Stephenson Joseph Ahí tenemos El bloqueo Bombea el tiro No logra encestar Jugarán los Bulls El balón Le llega a Baker Ese rebote Es para Joseph La defensa No estuvo muy bien Ha sido más bien Un error Del atacante Robinson Por la izquierda No acierta Con el tiro De tres No está tirando Bien en este Segundo cuarto Y eso que metió Un triple En el primero Muy bien Muy bien Muy buena acción Consiguió un poco De espacio Y soltó la muñeca En el exterior Robinson Estuvo bien eso O sea Ahora hay que seguir Apoyando al equipo Nomás Otra vez Robinson La mete Excelente visión De juego Y hoy pasó A su compañero Desmarcado Yo creo que hay que Seguir dándole No Que no me saquen Todo bien Me va a sacar Me va a sacar Me sacó bastante La verdad En serio Aquí tenemos a Joseph Lleva ya Diez puntos La juega Mirotic El balón le llega A Dan Mirotic En el exterior La juega Wade Defendido por Young Solo cinco Para tirar La mete La mete para abajo Robinson Desde el ala Anota la canasta No 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 Eso es bueno Se mueve con tanta facilidad En la zona Que a veces olvidamos La fuerza que tiene En el exterior Stephenson Robinson con la bola Trabajando sobre Mirotic En cesta Nos dan Como doce puntos Adelante Todavía no se han cumplido Los dos minutos y medio De este tercer cuarto El balón le llega A Baker No convierte En el exterior Robinson Se tira mucho tiempo En la pintura Y le pitan Tres segundos No me está yendo muy bien Creo que no me está yendo muy bien La verdad En serio No, le robó La weá Faltan 11 puntos La anotación muy repartida Mueven perfectamente el balón Así todo el mundo Se siente implicado Eso es Cuando participa todo el mundo También se nota en defensa No hubo suerte Para Robinson A la zona Bien Buena muñeca Cerca de canasta Los Pacers van ganando En el exterior Robinson No podemos Perder mucho tiempo La verdad En serio En serio Tenemos 9 segundos Tenemos 9 segundos De diferencia Entre el cronómetro De posesión Y el del partido Opta por lanzar Y le cae un gorro Vamos Aquí está Walsh Le toca defender A Joseph Vamos por favor Adentro Baker Se zafa de la defensa Y entra a canasta Para anotar Dos puntos Posición exterior Para Young Prueba más de 3 metros Termina el tercer cuarto Con una gran diferencia Juegan los Pacers Ganan por 10 puntos Podríamos ganar O sea Pero si me sacan No sé No soy un maestro Pero Puta Siento que podríamos ganar Puta Nada más Que puedo hacer Me quedé con B No sé La verdad Viene con los movimientos Mío ¿Sé más? ¿Por qué sé más? Y yo hice B Veamos que hice la resta O sea Ya te dije Ya te lo dije Voy a tener que Dedicarme a Cuando le He preguntado Y si derrotado Era culpa suya Me ha dicho Ninguna derrota Es por culpa De un solo jugador Presidio Seguro que el vestuario De un solo jugador Faleció Tumba Detrás del partido No te preocupes Que vas a poner ahí Aunque DJ Es el culpable De la derrota Para que Esos son Cosas que no vale La pena leer Así que nada Chicos Ya saben Suscríbanse Dejen like Compartan el canal Y apreten la campana Arriba Los veo pronto No te preocupes No te preocupes